Música Soñamos la pureza de un bosque natural Queremos nuestra fauna sin peligro de amenazas Si tenemos manantiales ¡Ay ya! ¡Jocototo! ¡Muy bien! ¡Está bonito el papadito! Nuestro bosque natural tiene hermosas maneras Como esta Esta es la laguna de Volcadero ¿Qué te parece? ¡Ay! Esa sí me va a estar muy bien ¿Quién quiere ganarse esta camiseta? ¡Yo! Páseme acá adelante pues A ver ¿Cómo se contaminan los bosques en nuestro cantón? Este con el agua que toma el ganado Ya muy bien Cuando los animales se meten A ver nos vas a decir ¿Qué entendiste en la obra de Cíceres sobre él? Que es un pajarito que está en extinción ¿Cómo se llamaba el pajarito del que nos hablaban en la obra? ¡Muy bien! Nosotros daremos el respeto por la vida Trabajando con conciencia Con orgullo y con fe Así conseguiremos dar valor a nuestra tierra Con mi colaboración El bosque voy a salvar Y con agua limpia Voy a salvar